Ante la problemática de malezas crecientes que estamos teniendo en la Argentina Yuyo Colorado o Amarantus va a ser diferente a todas las malezas Es decir, como que traten de no subestimar al enemigo Y ser sinceros ante el diagnóstico lote por lote de la problemática de malezas que tienen el mismo Y lo que tendríamos que mutar, lo que se está mutando es manejar el sistema Es decir, un trabajo a largo plazo para disminuir el banco de semillas de cada uno de los lotes Y hacerle la vida un poco más fácil a los herbicidas Sinceramente es lo que falta, es decir, que el productor sea sincero frente a un diagnóstico Y que mediante ese diagnóstico se pueda buscar una solución Es decir, nadie va a poner un producto de entre 15 y 35 dólares por las dudas Es decir, nadie aplica un herbicida por las dudas Hasta que no ve la ola que lo está tapando de malezas, no acciona Todo lo que vos sumes al sistema le hace la vida más difícil a las malezas Es decir, a generarse biotipos resistentes o tolerantes cuando vos complejizas el sistema Es decir, la incorporación de cultivos de invierno es excelente La incorporación de cultivos de cobertura que mitiguen o controlen La aparición de malezas de invierno o de primavera o verano también suman Ayudan a que la maleza no tenga la vida tan fácil Como sería con un sistema de soja únicamente y glifosato únicamente Yo lo veo poco viable, muy poco viable Es decir, ojalá tenga la suerte de ver un nuevo glifosato Pero un producto con el excelente perfil ambiental que tiene glifosato Y con las características de control y de performance que tiene glifosato No creo verlo Aunque los ecologistas piensen que el glifosato es dañino Yo creo que cualquier herramienta mal usada es dañina para el medio ambiente Mi recomendación es que el productor no maneje únicamente maleza base a los herbicidas Es decir, que sume a su manejo integral Que haga un manejo integral con cultivos de invierno, cultivos de cobertura Con nuevos eventos, es decir, eventos tecnológicos Direccionados a resistir a algún tipo de herbicidas Que incorpore tecnologías de aplicación Ya puede ser un weed o un weed seeker Para malezas peremnes Que incorpore prácticas culturales como la fecha de siembra O distanciamiento de ventrilera O variedades que sean más competitivas O híbridos de maíz foliosos Que le hagan un poco más difícil la vida a la maleza Y que prevalezcan sobre esta problemática que estamos teniendo Es decir, el conjunto de todas estas Hacen un manejo integral de malezas